qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo te saluda tu amigo y servidor Alex Romero el día de hoy quiero hacer otro recorrido acá en el cantón agua fría y en este momento me encuentro en el parque y quiero llevarlos hacia el tamarindo y ahí vamos a enfocar a los chamacos que andan en moto así que no se pierdan el vídeo y démosle con todo les voy a hacer unas pequeñas tomas aquí miren este es el parque y ahí está la comunal y este día vamos a ir hacia el tamarindo así que acompáñenme en este nuevo vídeo Ante mano también quiero darle las gracias a todos aquellos que se suscribieron al canal últimamente hola y gracias también a todos ahí por el apoyo se les agradece un montón y para los que van a ver este vídeo y todavía no se han suscrito pues les invito a que lo hagan y así hacemos que este canal crezca cada día más vean cómo están las calles amigos de este lugar totalmente pavimentaditas antes aquí era bien fea esta calle estaba llena de hoyos de charcos ya vean ahora cómo está bien nítido tenemos también otra entrada acá ya vamos a llegar ahí por el billar conocido como la piedra la casa de piedra ya vean unos perros queriéndose la ardura ahorita ahí tal vez no me muerden bueno ahora ando solo amigos totalmente solito aquí en estas calles aquí anda chucho con pleitos no estoy buscando pleitos que están arduros no me muerden hay una moto taxi vean amigos aquí ya me estoy acercando al billar conocido como la casa de piedra creo que así o parratería como que es ahora ahí pero antes era el billar casa de piedra así está el ambiente acá en el cantón agua fría ahora es perretería esto aquí pues esto era antes el billar de piedras ahí vienen unas vaquitas miren que ya vienen del de macar todo el día aquí estamos llegando también a la casa donde macoyo temprano esta es la casa macoyo miren allá podemos ver al fondo el tamarindo el conocido conocido como el tamarindón esta es la casa macoyo allá está malupe muy bien amigos ahorita les voy a mostrar acá el lugar conocido como el tamarindo vean miren todos ustedes recuerdan este lugar este es el lugar conocido como el tamarindón aquí también es donde se parquean los mototaxis para esperar carrera o que alguien le llame para ir a dejarlos a cualquier lugar del cantón así que éste es el famoso tamarindón cuantos de ustedes se recuerdan de este lugar deje su comentario ahí en el canal y si ha visto si está viendo este video y si no se ha suscrito pues le invito a que lo hagan y así crece más este canal y muchas personas más se unen compártanlo con su familia y digan la mira hijo mira nieto o mira amigo este lugar es donde yo vivía y mira ahora como está descambiado así que aquí me encuentro en el lugar conocido como el tamarindón otro día les voy a ir a grabar acá miren vean otro día voy a ir a meterme ahí a ese lugar para enfocarle a todos ustedes esas bombas que escuchan son puestas que revientan al aire este están celebrando algún velorio o algún 9 algún 40 de 40 días de algún familiar por eso es que revientan los puestas muy bien amigos este es el lugar conocido como el tamarindón espero que lo disfruten de este video y lo compartan y gracias a todos por el apoyo